TAPUY KAMUMI, TAPUY KAMUMI, YARABÍN MAYUKUAKAMANTA, OJOKOKUKAMAN, YARABÍN Recibiendo el aplauso, de los pueblos más queridos del Perú Aquí está la Asociación Cultural, Coyur Puncho, Mesatinta, Siguani Uyachayakitas, hau apoyase aquí Apari manispa, suari manispa Uyachayakitas, hau apoyase aquí Apari manispa, suari manispa Apari manispa, suari manispa Máiki patamantas, chuchicu silbamo Máiki patamantas, chuchicu silbamo Manas chuchicuchu, nos casilbamo y que Máiki patamantas, chuchicu silbamo y que Y ahora hay pañahuisi, pa' las estrellas chum, y ahora hay pañahuisi. Y vamos con esa bandurria, Rodrigo Albo que arrión quisme. Baila que baila, goza que goza. Abra Camino, Abra Machura, Abra Camino, Abra Machura, aquí ya venimos, los de Coyo y el Puncho, aquí ya venimos, los de Coyo y el Puncho. Abra Camino, Abra Machura, aquí ya venimos, los de Coyo y el Puncho, aquí ya venimos, los de Coyo y el Puncho. Bandera peruana, tiene dos colores, bandera peruana, tiene dos colores, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho. Bandera peruana, tiene dos colores, bandera peruana, tiene dos colores, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho. Bandera peruana, tiene dos colores, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho. Bandera peruana, tiene dos colores, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho. Bandera peruana, tiene dos colores, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho. Bandera peruana, tiene dos colores, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho. Bandera peruana, tiene dos colores, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho, en el medio dice, viva Coyo y el Puncho. Mañanita me voy, por las carreteras, mañanita me voy, por las carreteras, levantando polvo, por mi mala suerte. Mañanita me voy, por las carreteras, levantando polvo, por mi mala suerte. Aquella paloma, que bonito vuela, aquella paloma, que bonito vuela, así yo contigo, quisiera volarme, así yo contigo, quisiera volarme. Aquella paloma, que bonito vuela, así yo contigo, quisiera volarme, así yo contigo, quisiera volarme. Y bailando, bailando está, doctor Kinder Muniz Pacheco y esposa, Mariela Sarabia Pineda. Gira, gira ese ponchito, señor Pedro Paisano Espinosa, y familia, por mazucos. Y así se baila, profesora Rosa Cañariluna, en estos carnavales. Siempre con la garantía, DOACU Estudios, te lo dice, este pechito caneño, RUNY Corazón. CARNAVALES 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 CARNAVALES